Y también ya mismo dándole la bienvenida a un hombre que viene analizando y estudiando concretamente lo que pasa en materia de otro grave problema que tiene la Argentina. Fíjense cómo nos vamos, ¿no? De un lado para otro. Porque mientras este revuelo, esta coctelera que está ahí en danza permanentemente en la Argentina, genera tremenda inquietud y desazón a la sociedad, hay uno de los grandes temas que también nos sigue preocupando y muchísimo, que es la cuestión de la inseguridad. Lo que quieren tapar justamente los principales integrantes de la coalición, porque hay allí también muchos negociados y aprovechamiento de un sector que especula y curra con estos temas. La problemática de la delincuencia y la tremenda inseguridad de la República Argentina, la cantidad de asesinatos diarios, el choreo, el afano permanente, la cantidad de zonas liberadas, bueno, etcétera, etcétera, tantas cosas que están metidas dentro de este tema de la inseguridad. Por eso ya mismo le doy la bienvenida a nuestro querido amigo Luis Bicat. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto saludarte. Buenos días, un gusto escucharte realmente. ¿Cómo va la vida? ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden. Luis, a ver, ha sido una pequeña introducción con respecto a lo que estamos viviendo justamente en la Argentina, con estos recambios permanentes, con esta incoherencia constante que tiene esta Argenlandia decadente que estamos transitando y que nos sorprende día tras día, pero allí dentro de todo este contexto tenemos un gran problema que es la continuidad del avance de la delincuencia y la tremenda inseguridad provocada o dejada al azar de parte justamente de las autoridades que tendrían que haber tomado cartas en el asunto y hace meses que no lo hacen, ¿no? Sí, esto es una realidad palpable, tangible, que es percibida por toda la población. Esto se denomina técnicamente sensación subjetiva de inseguridad. En contraposición a la sensación objetiva de inseguridad, que es la que está judicializada, la que está de alguna manera volcada a los hechos fácticos del papel, que también ha aumentado exponencialmente. Este es el tema. Entonces tenemos una cifra blanca que aumenta exponencialmente, más allá de algún que otro discurso incomprobable o estadísticas extrañas. Las estadísticas oficiales de ciertos estamentos judiciales, inclusive, que van llevando una estadística de las denuncias, nos dicen que en general el espectro sinérgico del delito en general ha aumentado. ¿Y esto qué aumenta? Aumenta esta sensación, esta percepción de que estamos inseguros y alguna vez contigo hace un par de años lo charlamos y dimos algunos tips de autopreservación por si me llegaba a pasar. Hoy la gente ya piensa distinto. Piensa, ¿cuándo me va a tocar? Ahí está la cosa, ¿no? Ese cambio copernicano en la filosofía doméstica es terrible porque significa un acostumbramiento al horror, el acostumbramiento a la violencia, la internalización de la violencia como algo cotidiano, porque de hecho es cotidiano. El rosario lo tomo como ejemplo, 161 homicidios va camino a convertirse en la ciudad. Cuando llegue a los 300 homicidios, Pedro, de acá a fin de año, seguramente llegará al paso que va. ¿Cómo vamos? En 24 horas 5 homicidios, en las últimas horas 2. Es una locura total y por otra parte va a ir al podio, por decirlo de alguna manera, de las 50 ciudades más violentas del mundo. Claro, ahí está. Y esto afecta al turismo, el turismo internacional, el turismo doméstico, porque mucha gente lo piensa dos veces antes de ir, quedar en la entrada de Rosario cerca del casino a las 7 de la tarde con un embotellamiento, significa que los orcos en cualquier momento se pueden atacar y matan, matan y roban. Exacto. Tenemos la bajada latinoamericana que es la muerte primero y el robo después, cosa que estamos viendo cada vez con mayor actividad. Y también tenemos un Estado que a mí me preocupa por una circunstancia. Yo más que complicidad creo que hay incompetencia, lo cual es peor todavía, porque si hay complicidad, bueno, siempre a mí me enseñaron de chico que con una persona mala, pero inteligente, podés dialogar. Ahora, con alguien que no tiene la capacidad de raciocinio, no hay dialogo. Es muy difícil de hacerlo, claro. Sí, ahí está. Hay un viejo reflán malayo que dice, nunca dialogues con un tigre. Entonces, no se puede dialogar con el narcotráfico, no se puede tomar la frase de López Obrador, muy poco feliz, porque aparte el presidente de México cuando dijo, no queremos más balazos, queremos más abrazos. Así le va, con un Estado paria, fallido en este momento. Desarmado también por los cuatro costados. Esto se dio prácticamente con una constancia llamativa y alarmante en Santa Fe, concretamente en la ciudad de Rosario, durante muchos años, y no ha habido ningún tipo de control. Lo hemos visto que los gobernadores que han pasado, los intendentes, como que no pudieron desarmar esa estructura. Lo patético y lamentable es que desde el gobierno central tampoco han tomado conciencia de la gravedad que eso conlleva, no solamente para la provincia de Santa Fe, sino para toda la república, ¿no? Exactamente, porque vos fíjate que los experimentos que se han hecho, así como se han hecho en el conurbano bonaerense en su momento, con la bonaerense, la policía de Rosario cuestionada, algunos de sus jefes detenidos, por otra parte, una capilarización de las instituciones donde allá hay colusión y complicidad en muchos estamentos, con el narco. Y por otra parte, el narco totalmente agrandado, si se quiere, diversificando sus actividades. Porque vos fíjate, Pedro, lo que pasó es notable. De la mano de la posibilidad, el narco tiene una lógica de mercado capitalista impecable, oferta, demanda, ¿verdad? Entonces, cuando vino la pandemia, el narco tenía menos posibilidades de desarrollo. ¿Por qué? Porque había menos gente en la calle, había pinzas de control. Si salías a la calle a comprar un paquete de hierba, por ahí ligados un bastonazo, o ibas preso en algunas provincias, etc. Esta cuarentena, que se manejó pésimamente, a mí modesto entender, trajo como consecuencia menos víctimas potenciales en la calle. Cuando esto cambió, y hoy ya es posible circular sin barbí. Otra vez el sistema se volvió a rearmar, ¿no? Pero se duplicó, se triplicó de lo que estaba, eso es lo llamativo, ¿no? Expandiendo el territorio. Fíjate que desde Rosario, el trayecto de la Ruta 34, se amplió prácticamente hasta la propia capital federal, hasta el conurbano bonaerense, con un crecimiento exponencial, ¿no? Sí, pero además diversificó su actividad criminal. Claro. En el mejor estilo de las mafias neoyorquinas, por ejemplo, o de Estados Unidos, o de algunos países centroamericanos, como Salvador, que bueno, ahí Najib Mukele tiene una política interesantísima, que acá es imposible de aplicar, y está haciendo un combate frontal contra el narcotráfico y está ahí 80.000 detenidos, y va a haber otros 100.000, en fin. Son distintas concepciones. Pero, digo, el narcotráfico ya no vende drogas, sino que diversificó su actividad a la extorsión, el chantaje, el sicariato. Hoy por 10.000 dólares se matan a cualquiera en Rosario, en el sicario es a disposición. Es decir, toda esta cuestión, de la mano de un gobierno nacional que quiere, pero no puede, porque manda gendarmes que no conocen la zona, les construye puartelitos, pero el gendarme está parado en una esquina y no sabe que el que pasó es un soldadito que está con el celular diciendo dónde hay una pinza, dónde hay un control, etc. Y además, lo grave es que cada vez vemos que no solamente se matan gente del común, gente civil, sino también que se atacan las instituciones. En Rosario, esto me hacía acordar a la Colombia de Escobar Gaviria, atacando el Palacio de Justicia en su momento, para que no lo extraditaran. Bueno, acá se atacó el casino, se mató una persona para que el casino pagara la cuota a la mafia, a la mafia rosadina. Y por otra parte, se atacaron edificios del Poder Judicial. Y se llegó a atacar un edificio que, por solamente tener el nombre de pila de una fiscal, tenía el nombre de pila el edificio, entonces atacaron el edificio a balazos. Esto nos pone en una situación bastante caótica, y de la mano de esta crisis económica, en donde el cash va a empezar a faltar, o van a faltar cierto tipo de insumos, elementos y demás. Dios no quiera, ojalá, que ahora con los nuevos cambios y el superministro, todo se encamine a emprolijar la cosa. Seamos todos felices de una vez que nos lo merecemos, pero yo creo que eso está un poco lejano, que estoy bastante... Coincidimos en eso, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente coincidimos. O sea, es más verso de lo que tenemos que otra cosa, ¿no? Desde el momento que vas a una farmacia a buscar unas pastillitas para la tos, porque tomaste frío y te dura la garganta, están en falta. O los sobrecitos... Demostrando algo, ¿no? ¿Qué está pasando? Los sobrecitos famosos antigripales están en falta. No te digo remedios sofisticados, no, no, no. En cosas bastante sencillas, sí, exacto. Quería un tecito, porque tomé frío, quería un tecito. No hay, claro, exacto. Y no hay hierba en el supermercado, y no hay harina. Entonces, y los precios cuidadosos están tan cuidados que no los ves. No existen, claro. Entonces, todo esto, todo esto también es un caldo de cultivo donde el narcotráfico puede penetrar... Aprovecha y especula estas situaciones también, porque tienen una logística y una estrategia de ir evaluando estas cosas para también ver cómo van penetrando y ampliar su mercado, ¿no? Y que no se disfrace ideológicamente, que no tome el síndrome de Colombia... Sí, que ahí sería la cosa mucho más grave de lo que es. Bueno, pero ellos politizaron el delito, las FARC, las FARC residuales hoy, las BACRIM, el ELN, etc. Politizaron el delito, tomaron las enseñanzas del patrón de Cobar Gaviria en su momento, y entonces hacen obras, y la gente del común, si de repente viene un camión lleno de reces, que fue robado 10 minutos antes en la ruta, y es repartido en un barrio popular, bueno, la gente empieza a tener esta dicotomía. ¿A quién obedezco, no? Empieza como a utilizarse el Robin Hood, digamos, solidario, encubierto en el otro gran negociado que es el narcotráfico, ¿no? Creo que lo vamos a ver en poco tiempo más, esta posibilidad. Vos fijate lo que ha pasado, inclusive en algunas rutas de la Argentina, donde han volcado algunos camiones con algún tipo de hacienda, ganando vacuno o vino, lo que pasa justamente y la actitud que tiene la población, ¿no? Eso te está demostrando la grave tensión, el hambre y la miseria que tiene un alto porcentaje de los ciudadanos, ¿no? No solamente por el hecho de hacerse de determinado producto que por ahí hace mucho tiempo que no lo puede comprar, no lo puede adquirir, y dice, bueno, es mi alternativa de consumir esto, ¿no? Me hago el gran asado o me hago la gran festichola. Pero esto está demostrando realmente lo grave de la situación, ¿no? Sí. A ver, contame. Esto nos muestra el desmembramiento del tejido social. También, claro. Como el tejido social comienza a resquebrajarse. Empiezan las pulsiones primarias, comida, supervivencia, combustible, agua, calor, etc. En un mundo post-apocalíptico digno de películas de zombi clase B, asistimos a estas escenas de toma por asalto de un camión accidentado, etc. Que no es el primer caso. No, 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 ya ha habido muchos casos. O sea, el vandalismo permanente, pero ya no producto de la actitud delictiva, sino de la necesidad que tiene un porcentaje de la sociedad, ¿no? Esto es lo grave y lo llamativo que parece ser que la dirigencia política no la quiere ver o se hacen los idiotas, los estúpidos, algo que para ellos es algo habitual en los últimos años, y que lo dejan correr, ¿viste? No se dan cuenta de esto cómo va repercutiendo y cómo va avanzando y cómo se va incrementando, ¿no? Produciendo un deterioro mayor en materia de seguridad. Solamente con tener en cuenta los ataques a mercaderías que ha habido, ya tendría que haberse hecho una perspectiva y tener muy en cuenta que estas cosas pasan y que estas cosas hay que tener la mira puesta en esto, porque esto ya no es delincuencia pura. Los que faenaban las vacas al costado de la ruta eran gente común. Claro, ahí está. Era gente que estaba con hambre. Exactamente. Era gente que no podía pagar 2.500 pesos al kilo de asado. Ese es el tema. Ahora, teniendo en cuenta esto que vos planteás, que es tremendo, que es delicadísimo, y cualquiera que tenga dos dedos de frente entiende cuál es el mensaje y lo que queremos transmitir, ¿no? Porque generalmente hay un trasfondo de manipulación política y esta dirigencia que tenemos decadente no ha aprendido, como quien dice, la lección y vuelve a repetir los mismos errores históricos que han acontecido durante décadas en la Argentina. ¿Vos crees que esto está como hecho a propósito, desde la óptica de un analista, de un investigador, de un hombre que está trabajando en materia de seguridad hace muchos años? ¿Qué percibís? ¿Qué es lo que vos notás? ¿Hay una dejadez de parte del Estado o una doble intencionalidad para que estas cosas ocurran para seguir distrayendo un sector de la sociedad y decir, bueno, mientras se entretienen ellos con estas cosas, nosotros seguimos haciendo los chanchullos habituales o avalando el tema de la delincuencia y del narcotráfico porque les conviene, no siguen haciendo sus negocios encubiertos? Bueno, tenemos tres respuestas a tu pregunta. La primera es la incapacidad tradicional. Acá sabemos que la relación es directa y proporcional a la incompetencia, es el grado del cargo que tenés en este país, a diferencia de otros países serios como Europa y demás. Pero esa sería la primera pata, la incapacidad de reacción o de planificación o de estrategia o de táctica. La segunda es quizá más complicada, que es la colusión. Es decir, aquellos estamentos del Estado que ya están cooptados por el narcotráfico, como el ex juez federal de Salta, como el intendente de una localidad de la Mesopotamia del Río, en donde todo el pueblo junto con el intendente pasaba droga en canoa. O sea, esa complicidad encubierta a través del propio poder del Estado o regional, ¿no? O nacional. Exactamente, exactamente. Y la tercera, de la que muchos no se habla y que vos la tocaste recién tangencialmente, es el negocio de la inseguridad. La inseguridad es un gran negocio que mueve cámaras, mueve patrulleros, mueve equipos de comunicación, uniformes, balas, etcétera, etcétera. Toda una gama de alternativos es un abanico tremendamente en el cual hay un gran negocio, como lo mismo que pasa con la medicina, con las prepagas, no con la medicina privada. Fíjate que ahí tenemos dos focos fundamentales en el cual el Estado Nacional Argentina nunca se ha preocupado por resolverlo. Al contrario, ha avalado indirectamente desde los propios organismos del Estado estos desastres que hacen, por un lado, por la cuestión de la educación, el tema de la inseguridad y el tema también de la salubridad, ¿no? Tres temas fundamentales para que una república sea consistente y pueda crecer y desarrollarse con dignidad. Que sobreviva como Estado, por otra parte. Lógico, ahí está. Porque una población empavorecida. Cuidado, cuidado que voy a remitirme a una frase de Perón, ¿no? Cuando los pueblos agotan su paciencia hace internar el escarmiento. ¿Crees que está pasando de alguna forma, en alguna medida eso, que la gente ya tiene un nivel de saturación y de cansancio que va a empezar a ponerle límites a estos gobernantes decadentes, mentirosos, especuladores que tenemos que siempre se están rearmando para mantener sus estructuras de estafa y de inmoralidad? Sí, yo creo que sí. Y me remito a la Revolución Rusa, cuando vino el Soviet. ¿Cómo empezó la Revolución Rusa? ¿Cómo empiezan la mayoría de las revoluciones? Por el estómago. Es decir, faltaba trigo, vino una hambruna y vino 1917 de la mano y tuvimos el Soviet. Que tantos problemas trajo, por otra parte, ¿no? Pero de todas maneras las revoluciones comienzan por el estómago. Y hoy, al mal humor social, al no llegar a fin de mes, a un Estado que te ejecuta sin piedad las deudas impositivas, de pronto conociendo que tu realidad económica es paupérrima, yo creo que todo este cóctel siniestro puede llegar a eclosionar en algo que no sabemos para dónde va a ir. O quizás salga un Mesías, un Salvador, de pronto que está saliendo por ahí alguno que otro, y bueno, y la gente diga, bueno, elijo a Barrabás, porque no importa, será esto, será aquello, pero me puede salvar. Son las alternativas que está buscando esta sociedad hoy por hoy, ¿no? Así que vamos a ver cómo se van dando los casos. Como siempre, Luis, te mando un gigante abrazo, gracias por esta evaluación, y seguramente en la semana vamos a tocar otros temas puntuales que quiero ampliarlos contigo, justamente en relación a la gran problemática de la inseguridad, como para ver si la sociedad y también los funcionarios empiezan a tomar un poco de conciencia y resolver temas puntuales que necesitamos que se resuelvan, ¿no? Va a ser un gusto, como siempre. Te mando un gran abrazo. Un gran abrazo a tu gente, a tus seguidores, a tus escuchas, y ya estaremos viéndonos si Dios quiere. Seguramente. Buen fin de semana, gracias. El doctor Luis Bicat, planteándonos algunas perlitas, algunas de las tantas inquietudes que hay en materia de inseguridad en la Argentina, que ustedes ya saben, ¿no? se viven diariamente una de las auténticas vergüenzas nacionales. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.